Otra pregunta frecuente que ustedes me hacen es ¿Cómo saber si realmente es cuero? Y por supuesto, aquí te dejo 5 tips de cómo reconocer el cuero genuino del cuero sintético. Observa la textura. El cuero genuino tiene una textura más irregular y natural, con ciertas imperfecciones y marcas propias de la piel del animal. En cambio, el cuero sintético tiende a tener una textura uniforme, homogénea y artificial. Huele el material. El cuero genuino tiene un olor característico, un olor agradable. Es una fragancia animal, añejo, especial, profundo y complejo. Por otro lado, el sintético no tiene un olor fuerte, ni siquiera el distintivo. Algunas marcas disimulan el olor a plástico con perfumes. Presta atención al tacto. El cuero genuino, en cambio, es suave y flexible con el roce de las manos. Y se adapta al pie con el tiempo. El cuero sintético, en cambio, puede sentirse más rígido y menos cómodo. Verifica el precio. Ya con esto te vas dando la idea entre la relación de calidad y precio. El cuero generalmente es más costoso que el sintético, ya que es un material más valioso y duradero. Examina los bordes. Los cantos y bordes de los zapatos hechos a base de cuero vacuno son irregulares y normalmente tienen algo de pelucilla. Esto se debe a que el cuero vacuno es un material natural, que a la hora de curtir deja la parte trasera aterciopelada, mientras que el cuero sintético no la tiene. ¿Ves que es fácil si te explicas de manera detallada? Sigue estos pasos si es que te surgen dudas. Ahora, si se trata de nosotros a ojos cerrados, sabes que usamos cuero. Si te gustó este contenido, dale like, coméntalo, guárdalo, pero sobre todo, compártelo con alguien que crees que lo necesite. Y recuerda, Gino Villoni, lo mejor del mundo, hecho en Perú.